Me pareció bastante importante, digamos, ¿no? Todos presentamos un homenaje y parte de nuestros proyectos. Pero es muy importante para mí estar acá. ¿En qué consiste el proyecto que presentaron? Consiste en crear un recorrido turístico en lo que es la zona de Bajada Grande. Sería un proyecto de ordenanza como para arreglar las partes importantes del barrio Bajada Grande y, o sea, revivir la historia de nuestro Paraná que empezó ahí. No me acuerdo muy bien en qué año, pero es todo perfectamente importante en la parte de los miradores, lagunas y todo eso está muy bueno.